Oye, y hablando de cosas buenas, ¿vieron que le negaron la visa a Cristina Escobar? No, no me quiero reír, no me quiero poner fula porque yo no soy así. ¡Ay, qué rico! Mira la cara con lo que se quedó. Pero le denegaron la visa a Cristina Escobar. ¿Y a qué tú quieres venir a los Estados Unidos, mima? Un país que hay armas, que venden armas, que todo un desastre, un caos total, un capitalismo en decadencia. Pero mima, si aquí no hay nada que buscar. Ve a buscar chancleticas y cositas y no necesito cositas. O sea, no sé, a otro lado, a la cuevita. No, a mí no me gustan los de la cuevita, yo quiero los del Yuma, de verdad. Pero bueno, si este país no tiene nada bueno, le han denegado la visa. Ya está la dictadura que no haya que hacer. Quieren meter a alguien en la cumbre esa aquí. Alguien, alguien, alguien. Ya tú viste. Trajeron al diplomático este de África. Lo camuflaron de médico. Después de empresario, después de cubano de a pie. Y ya los americanos tenían la información. No, no y no. Ya le dijeron, bueno, mira, vamos a la cara ya. Vamos a la cara ya, porque ya nos descubrieron allá en Washington a la hija de Barbarroja. Ya esto no. No, no, no. Ya hay que ir al pecho. Cristina. Te toca. Ay, para los Estados Unidos. Sí. Guau. ¿Y qué me va a dar? No, la revolución te va a poner el pasaje. Y bueno, tú tendrás algún amigo por allá que te invite a comer. Vas al Versailles. Ay, sí, si me topo acá con el IESA, con Otavolo, con algo, con el Chucho en la calle 8. Nada, no te vas a poner de suerte con eso. Tranquila. Si a fin de cuentas ya tenemos allá fiscales, jueces, dirigentes, sindicales y de todo tipo y del partido. Bueno, ¿qué más da? Dale. Bueno, pues muy animada. Cristina le escribió a sus amigos que en Estados Unidos. Oye, voy para Yuma. Espérenme en el aeropuerto. Y resulta que cuando fue a recoger su visa le dijeron, Denier, Denier. Oye, yo te digo una cosa. Biden lo está haciendo muy mal, sobre todo a lo interno, a los Estados Unidos y a lo externo. Nada más lo está haciendo mal a lo interno y a lo externo. Pero yo creo que nosotros tenemos a alguien en el Departamento de Estado. Dentro de todo lo que hay está la mendrala, la mandrácora, pero hay alguien allí. Que todavía trabaja bien y quiere a los Estados Unidos y quiere al mundo y tiene principios y tiene valores y está colado en algún puesto de decisión. Porque dentro de todo lo malo, algo bien sale de vez en cuando, por ejemplo, esto mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los comunistas antiamericanos, anticapitalistas, anti estadounidenses, anti todo son los que más fáciles obtienen las visas? Yo conozco víctimas de ellos. Víctimas también de Cristina Escobar y de Humbertico y de toda la difamación de ellos. Bueno, primero, todas sus víctimas están presos ahora mismo ya. Pues Cristina Escobar es la que más, una de las dos o tres, junto con Nazarito, el otro que más ha reprimido a esos muchachos. Y yo conozco muchos de ellos que se le han denegado la visa para venir a los Estados Unidos. Ah, pero Cristina sí. Ella dijo, no, yo soy Cristina. Y hay un gobierno demócrata. Así que esto va a ser. Bueno, a lo mejor ahorita Cristina llama a Carlos Lazo. Carlos Lazo llama a Mandrácora y se ponen de acuerdo y la llaman a la casa y dicen, Cristi, te habíamos dicho que no, pero probablemente vamos a revalorar eso y vamos a ver. Pero no sé, porque ya dicen que salió la noticia oficial que Biden no va a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela. A la cumbre en los Estados Unidos. Ya dijo incluso López Obrador, el perrito faldero de los dictadores latinoamericanos, que entonces no viene a mandar una delegación. No te vamos a echar menos, ni se nota. Pero quería compartir con ustedes, porque a veces la gente me dice, no, no, alías, pero que tú das muchas malas noticias en el directo. Mira, ves que doy buenas también. También se le denegó la visa a una familia cubana que gana el bombo y le deniegan la visa por bajo grado de escolaridad. Esto yo no sé a mí, me llama la atención. Una familia cubana que se ganó la lotería de visas para emigrar definitivamente a los Estados Unidos tuvo que volver a Cuba. Luego de que las autoridades norteamericanas los rechazaran por bajo grado de escolaridad. Yo no sabía que esto era así. Parece que fue de Guyana. Ya Neisy Salamanca González afirmó al periodista Javier Díaz, de Nivisión 23, que se siente muy decepcionada y humillada con la respuesta que le dieron los funcionarios de la embajada estadounidense de Guyana. La mujer ganadora del llamado bombo del 2021 no sabía que al tener solo un noveno grado de escolaridad, algo que ella considera una insignificancia, no sería admitida en el país. Ese dato además fue el mismo que puso al llenar el formulario de la solicitud. Me parece que fue una injusticia lo que hicieron conmigo. Ya Neisy, su esposo y sus dos hijos menores salieron de Cuba el pasado 30 de marzo para costearse el viaje. Vendieron su casa y todas sus pertenencias y solo en Guyana gastaron 20 mil dólares en estadía. Meses y meses y meses en las listas de espera y en las colas en que sea. La familia tuvo que regresar a Cuba y ahora conviven los cuatro en un cuarto en la sala de su madre, que tiene otros dos niños pequeños. Acerca de este caso, la abogada de migración, José Guerrero, comentó que esta cubana no cumple el requisito de nivel académico que exige el gobierno estadounidense, por lo que no tiene sentido apelar. ¿Usted sabía eso? Yo no lo sabía. Pero aparte, cuando ella hizo la solicitud que llenó el formulario, puso grados con la realidad noveno grado. ¿Por qué no la rechazaron de plano? Oye, mire que es difícil ganar una lotería, un bombo. Eso es como que te toca la lotería. Tú te imaginas la ilusión de esta familia completa decir caramba con los niños, con todo. Sí, claro, sí, pero lo que lo que estamos viendo es que tú hiciste una aplicación y se supone que los que no 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 cumplan las condiciones, digo yo, deberían quedar automáticamente por sistema descartado. Claro, claro, como yo voy a, mira, realmente el bombo, bueno, lleva la entrevista con un protocolo que sea, pero yo nunca he escuchado. Primera vez que yo escucho de alguien que gana el bombo de los. Mis sigilos y sigilos de personas que solo han ganado todavía escuchado de alguien. Yo no, nunca había escuchado eso, pero la gran pregunta que yo me hago. En este momento es qué grado de escolaridad se le pide a las personas que entran por la frontera? La pregunta que yo me hago, lo mejor usted cree que es una pregunta bruta. Yo creo que es una pregunta inteligente. Si en vez de gastarse estos 20 mil dólares en Guyana. Y vender su casa y venderlo todo en vez de ir allí a presentarse, a pedir una visa, además con una lotería de visa. Lo hubieran hecho para pagar coyotes. Para atravesar Centroamérica. Estuvieran ahí. Entonces ahí está el punto, el detalle de la de la de la visión. Que nosotros decimos tú no puedes decirle que no a estas personas porque no tienen noveno grado y entonces en la frontera decirle a si ahí están entrando personas de Centroamérica completa que noveno grado. No, muchos de ellos nunca han puesto un pie ni en la primaria. Yo he contratado a personas para trabajar en la finca para sembrar hierba y otras tareas que no hablan ni español ni inglés y vienen de Centroamérica. Hablan un dialecto, no escriben nada. Nunca han cogido un lápiz en su mano. Es más, algunos no saben lo que es un peine va a peinarse. Sí, pero el, pero el, pero el abogado lo 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 confirma que hay una regla. Que dice que por eso no tiene sentido apelar porque incumple eso. Venga acá, pero como entonces al que aspira a vivir legalmente en los Estados Unidos, tú le pones que tiene que ser guau, 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 guau de la NASA, ir a la Marte, virar. Y entonces, que es lo que yo te repito, la política tiene que ser coherente. Coherente y entonces ahí un guardia diciendo welcome y aquello es una, un desfile de personas con antecedentes penales. Muchos de ellos, claro, bueno, todos aquí la palabra todos, bórrala de tu, de tu, de tu mente. Tiene gente muy decente también, pero viene de todo. Y entonces, cómo es posible que esta persona por tener noveno grado, pero si noveno grado es la enseñanza obligatoria aquí también. Prácticamente. Tú crees que una persona que tiene noveno grado no puede hacer tamales. Y no puede trabajar en un guardiao y no puede trabajar en limpieza y no puede crear un negocio, no puede pintar uña, no puede pintar pelo y no puede manejar un Uber y no puede hacer cosas. Yo creo que puede hacer absolutamente todo. Pero bueno, yo respeto lo que lo que lo que lo que los legisladores hayan puesto en ese sentido. Pero entonces la pregunta es y si entra por la frontera. A alguien le ha preguntado el grado de escolaridad a nadie. Si yo tengo amigos aquí que han llegado de la Rebalosa, del Yarí de Vázquez, de Puerto Padre, de Las Tunas, de Pozo Prieto, de Palo Cagado, de La Cañona, de todos lados. Que estudiaron conmigo preescolar y en primero no estaban. Pero bueno, así son las cosas de la vida cuando son del alma. Porque esta administración le conviene más. Que la gente en vez de invertir ese dinero en hacer un proceso decente. Entonces se forme aquel caos absurdo. Que hay formado en la frontera que atenta tan gravemente contra la seguridad de este país.